Hola, buenas tardes. Vamos a revisar el ejercicio que mandó el señor Andrés. En este caso es del circuito ya aplicado, que tenemos aquí en la hoja que nos mandó. Lo primero que podemos observar es que aquí en el automático escleral le hemos asignado 10 segundos. Y vamos a comprobar su funcionamiento. Le damos a Play, al activarlo y a darle al pulsador. Bien, al darle al pulsador vemos que se activan todas las luces. Ahora en el transcurso de 10 segundos se deberían apagar automáticamente solas. Vamos a esperar unos segunditos más y veremos cómo esto es lo que ocurre. Vemos que se ha apagado y entonces podemos empezar con el ejercicio. Lo primero que nos pide es que unamos el punto 3 con el punto 5 del automático de escalera. Vale, pues vamos allí y unimos el punto 3 y el punto 5 que serían este que viene de aquí y este que sale por aquí. Vale, pues lo podemos unir mismamente aquí. Una vez unida el damos a Play, activamos Magneto Térmico y Diferencial y vemos que las luces se encienden todas sin darle absolutamente a ningún pulsador. Vale, esto ocurre porque directamente la línea pasa por aquí y va directamente a las luces. No es necesario, de hecho los pulsadores ahora no tienen ninguna función porque las luces siempre estarían encendidas. Y ese sería el primer planteamiento. Vale, borramos lo que acabamos de hacer y pasamos al segundo punto. Si unimos A1 con A2 de la bobina del automático de escalera, nos vamos a la bobina y unimos A1 con A2, que sería ahí. Ahí tenemos unido A1 con A2, ¿vale? Y le damos a Play otra vez. Activamos Magneto Térmico y Diferencial y le damos un pulsador. ¡Pum! Se ha producido un cortocircuito. En este caso, por aquí pasaría la fase, vendría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y cuando damos a cualquier pulsador, estaríamos conectando la fase directamente con el neutro, que es lo que produce el cortocircuito. En este caso, por el efecto magnético. El Magneto Térmico es el que salta. Bien, borramos lo que acabamos de hacer y pasamos al siguiente punto. Unimos la borna 5 con neutro en la salida del Magneto Térmico. Vale, pues vamos allá. Borna 5 con el neutro. La borna 5 sería esta. Y unimos la borna 5. ¡Opa! Con la salida neutro del Magneto Térmico. Ahí lo tenemos. Le ponemos puntos de conexión. Ahí. Y le damos a Play. Activamos Magneto Térmico y Diferencial. Y vamos a ver lo que ocurre cuando le damos al pulsador. ¡Pum! Se ha producido un cortocircuito. En este caso, también por el efecto magnético del Magneto Térmico. Bien. Esto sería lo que ocurría en este caso. Vamos a borrarlo. Y vamos a seguir el siguiente punto. Ahora nos dice. Se unimos la borna B de E2 con la borna 3 del automático de escalera. Vale, pues vamos allí. El punto 3, que sería este. Tiquitiquitiquiti. Con el B de E2. Vale. Ahí lo tendríamos. Muy bien. Y le damos otra vez a simular. Activamos uno y otro. Y vemos que las luces se encienden todas. Vale. Vamos a ver esto bien. Se encienden todas. Por aquí pasa la fase. Vendría directamente por aquí. Y llegaría hasta aquí, hasta el punto B de E2. ¿Y por qué se encienden todas? Pues porque este punto y este punto y este punto y este punto y todos estos puntos están conectados. Son el mismo punto. Por eso se encienden todas las luces. Cosa que yo en mi problema resuelto lo había explicado mal. Aquí vemos que yo ponía que solo se encendía E2. Y no es verdad. Se encienden todas las luces y quedan todas encendidas de continuo. Vale. Aunque pulsemos los pulsadores, no les va a afectar. Van a seguir siempre encendidas. Están conectadas directamente a fase con el neutro. Con lo cual están perfectamente conectadas y siempre encendidas. Borramos lo que acabamos de hacer y vamos con el último punto. El último punto nos dice que si unimos la borna B de E5 con tierra. Muy bien. Pues vamos a unirlo. B de E5, que sería este punto de aquí. Con tierra. Ahí lo tenemos unido. Le damos a play. Y activamos magneto térmico y diferencial. Vale. Vemos que ocurre exactamente lo mismo que en el caso anterior. Todo se ha pintado de verde porque es el mismo punto. Todo esto sería el mismo punto como si estuviera conectado a tierra. Todos estos puntos. Entonces, cuando le vamos a dar un pulsador, pum, se ha producido una derivación a tierra. En este caso, no saltaría el magneto térmico. Saltaría el diferencial por tener una derivación a tierra. Y con esto, damos concluido el ejercicio resuelto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!